Cuando yo llegué aquí, claro que me encantó la belleza de este lugar y como no había ningún trabajo humano, lo único que encontramos aquí en este lugar fue esta piedra, esta piedra con esta construcción arriba. Esto, pues como ven, está hueco y tiene esa ventana de piedra y cuando yo la encontré aquí no tenía el techo, ya estaba sin techo porque esto estaba en la intemperie aquí cubierto de monte, de plantas alrededor y en un principio yo no supe qué era esto, siempre me pregunté, bueno, pues qué será esto, ¿no? Gracias Martín, cuéntanos un poco de este lugar y todo lo que le pueden ofrecer a toda la gente para que vengan a visitar esta hermosa vista y disfruten de todo esto. Bien, desde que iniciamos construyendo todos los trabajos que hay en este lugar fue pensando en crear un espacio para que nuestros visitantes pudieran venir a vivir el lugar para ello iniciamos con la construcción de primero una cabaña, una cabaña familiar luego el restaurante para dar el servicio de la gastronomía típica que ofrecemos aquí y hace poco terminamos con un hotelito, un hotel pequeño de cuatro habitaciones entre ellas dos suites y dos habitaciones dobles recientemente construimos una cabaña en el árbol, una casita en el árbol frente a la cascada Híjole, está hermosísimo la verdad, pues ahí van a estar viendo en las tomas cuando fui a ir a ver, híjole, levantarse y salir y ver esa imagen wow, el sonido, todo, en verdad es algo que tienen que experimentarlo en realidad porque nada más que venir a sentirlo y darte cuenta que este tipo de lugares te desconecta de todo y te recarga de energía, ¿verdad? Sí, así es, la verdad que el estilo constructivo que hemos seguido es, no lo llamamos nosotros rústico, sino primitivo primitivo porque estamos recurriendo hacia atrás a los orígenes de la civilización utilizando los materiales naturales propios del lugar al mismo tiempo respetando los elementos naturales, ¿no? como las rocas, si hay una roca, pues ahí nos apoyamos en la roca para construir si hay árboles, árboles ya maduros, árboles grandes los aprovechamos para la construcción convivimos todos en el mismo espacio al mismo tiempo procuramos que las construcciones que hacemos no buscamos tanto que tengan una vista exterior atractiva digo, atractiva en el sentido de los conceptos modernos que tenemos sino más bien privilegiamos la experiencia estando dentro y principalmente buscando las mejores vistas aprovechando también las corrientes de aire a favor de un ambiente cómodo entonces eso es lo que estamos haciendo es una arquitectura natural, una arquitectura de paisaje en total respeto a la naturaleza y a los elementos naturales y pues principalmente para generar un ambiente un ambiente para que las personas puedan venir y vivir vivir la energía la belleza escénica del lugar como es su eslogan sí, exactamente y disfrutar de la gastronomía que hemos ido rescatando poco a poco de nuestros antepasados claro, y su eslogan es el reencuentro con el origen pues ya saben por qué la verdad porque es un lugar sumamente especial yo estoy maravillado estoy encantado con todo esto y cuéntanos a cuánto tiempo se encuentra de Huachochi bueno, estando en Huachochi de Huachochi hasta este lugar son 39 kilómetros de los cuales están pavimentados 35 y son solamente 4 kilómetros de terracería más o menos en tiempo se hacen aproximadamente unos 45 minutos de Huachochi hasta este lugar y luego la vista tan hermosa que tiene al momento de llegar todavía nosotros llegamos de noche de hecho acampamos aquí porque también tienen área para acampar y no nos tocó ver esa maravilla que tiene el camino pero bueno, ya que partamos de aquí bueno, esperemos partir de día y vamos a poder vivir esa experiencia también estamos cerca de una cascada también, ¿verdad? bueno, la cascada principal que tiene 60 metros de altura después de esa cascada hay una serie de cascadas pequeñas hacia abajo y tinajas, resbaladillas donde se puede también aprovechar como un balneario natural para darse un buen chapuzón sí, sí lo vi y fue así como ay, me quiero meter, me quiero meter pero la verdad dije este ladito al lado no le entro todavía no le entro todavía pero sí, o sea es así de que ay, me voy a quitar la rampa y voy para adentro y se disfruta mucho tuvimos la oportunidad también de que Berito pudo hacer ahí una meditación un lugar maravilloso para meditar para hacer yoga danza terapia por aquí las chicas ya vivieron esa parte les encantó que tuvieran ahí esa parte de vivir lo que es la aventura con todo esto la danza terapia la yoga la meditación y es un lugar mágico es un lugar mágico que a mí me ha encantado porque me desconecté de todo en realidad y es un lugar donde veo yo que pues no le pide nada a ningún otro lugar tienen temazcal también sí, tenemos un temazcal precisamente todo lo que todas las obras y trabajos que estamos haciendo aquí es para eso para facilitar el reencuentro con el origen a nivel también de la salud a nivel del estado de ánimo a nivel de 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 la desconexión de la desconexión de la vida moderna y la reconexión con la con la con la naturaleza y consigo mismo claro y pues repito vivir la experiencia todo eso pues fascinante entonces pues la comida incluso la comida aquí porque también tenemos servicio de comedor sí aquí estamos en el proceso de por un lado rescatar la gastronomía típica antigua casi perdida en los platillos los antojos antojitos que hemos ido rescatando son son de de la región de la región pero muy poco conocidos y nosotros los estamos poniendo de nuevo a la mesa y el disfrute de nuestros comensales y los ingredientes de la cocina de Cocoyome son producidos aquí mismo por ejemplo aquí en el al pie de la cascada tenemos estanques donde producimos la trucha la trucha arcoiris tenemos también la producción de queso orgánico las hortalizas que y verduras que llevan nuestras nuestras comidas son producidas aquí mismo un lugar totalmente autosustentable y estamos en el proceso de ir incorporando cada vez más más especies de plantas por ejemplo el huevo el huevo que usamos para la comida aquí de los desayunos son de gallinas que aquí mismo aquí mismo tenemos en el en el lugar recientemente estamos en un proceso de de pues más que investigación ya es adaptación de del cultivo de la planta de la stevia para tener aquí nuestro nuestro propio endulzante nuestra propia azúcar natural cultivando zarzamoras por ejemplo zarzamoras las probé riquísimas riquísimas a ver le encantaron también el aguacate que usamos en la cocina pues es aguacate producido aquí mismo que tenemos más de 20 especies diferentes de aguacate criollo que casi durante todo el año estamos cosechando aguacates orgánicos producidos aquí mismo durazmos durazmos guayabas higos chirimoyas hasta hasta la nuez de la macadamia tenemos tenemos también nuestras propias plantas de café que apenas están empezando a producir entonces vamos pues en el camino de convertir esto en un lugar completamente autosustentable todavía nos faltan algunas cosas si exactamente nos faltan algunas cosas pero ese es el camino el clima wow el clima yo estoy encantado y fascinado con el clima insisto en los videos que he estado haciendo aquí lo estoy mencionando menciona por algo se dan los aguacatotes aquí mango también me dijeron que se daba aquí no es el clima más apropiado aquí pero el mango se da más hacia abajo aquí estamos a una altitud sobre el nivel del mar de 1700 metros entonces en cuanto a clima se puede decir que es un clima templado no está ni muy fresco ni muy caliente es una parte intermedia está genial porque ustedes dicen bueno andas en la sierra si estamos en la sierra pero díjole véanos aquí en manga corta yo anoche que llegué llegué en playera de tirantes y hasta altas horas de la noche estuvimos así el clima riquísimo no hay nada de qué preocuparse por eso y se disfruta demasiado se disfruta demasiado Martín algo más que quieras agregar para que la gente termine de saber para poder venir a visitarnos pues decirles que aquí estamos para recibirlos con mucho gusto y atenderlos lo mejor que podamos como se merecen con la hospitalidad que dan ustedes Martín algún teléfono donde los puedan contactar para saber cómo llegar con ustedes si tienen redes sociales o nada más número de teléfono si con el número de teléfono que es un 649 101 89 89 49 sobre todo con mensajes de whatsapp o llamadas de whatsapp porque aunque estamos acá en el cerro pues de todos modos tenemos acceso a esa vía de comunicación acceso a la tecnología otro plus más si tenemos internet satelital que no está abierto para el público en general sino es solamente para tener la comunicación pero igual cuando los clientes requieren de comunicarse cuando nos visitan aquí requieren de comunicarse con sus familiares los conectamos al internet para que tengan esa comunicación entonces pues a través de whatsapp podemos atender sus intenciones de venir para acá excelente pues ya saben no hay pretexto para poder venir a visitarlos ya tenemos aquí el teléfono la verdad es una hospitalidad genial yo estoy encantado y pues esta cápsula ha llegado al final amigos espero les haya gustado y quiero que por favor nos dejen los comentarios nos digan que les pareció me digan por favor que quieran venir y pues le marquen para que reserven y hagan su cita para que vengan y disfruten y sientan toda esta buena vibra y energía amigos nos vemos en la siguiente cápsula martín muchas gracias nos vemos en la siguiente bye bye amigos aquí yo conocí este lugar en el año 2004 en el 2004 llegué yo a este lugar atraído por la belleza de la cascada en tiempo de lluvias cuando estábamos abriendo el camino por el que bajaron y que va hacia origami y de allá de la carretera divisamos la cascada con mucha agua porque era el tiempo de lluvias en el mes de agosto entonces llegué yo caminando aquí porque no había camino el camino por donde ustedes entraron no existía no había ninguna construcción de viviendas ni árboles frutales ni siquiera el camino por donde entraron no existía nada de eso cuando yo llegué aquí claro que me encantó la belleza de este lugar y como no había ningún trabajo humano lo único que encontramos aquí en este lugar fue esta piedra esta piedra con esta construcción arriba esto pues como ven está hueco y tiene esa ventana de piedra pero ya cuando yo la encontré aquí no tenía el techo ya estaba sin techo porque esto estaba la intemperie aquí cubierto de monte de plantas alrededor y en principio yo no supe que era esto siempre me pregunté bueno pues que será esto sino hasta después cuando fui a conocer las cuevas donde están las ruinas los vestigios de la cultura cocoyome allá me encontré una construcción igualita que esta pero bien bien conservada en los cocoyomes se dice que fue una tribu una tribu salvaje una tribu primitiva que vivió por estas barrancas del municipio de Huachochi de Guadalupe y Calvo Morelos Huatopilas Urique todas estas barrancas habitó la tribu de los cocoyomes se dice se dice que era una tribu salvaje que eran caníbales que se robaban a los niños de los tarahumaras para comérselos esa parte de lo que se comenta no está documentado en la historia no existe es meramente lo que nos han transmitido de generación en generación las personas mayores y en todos lados se platica lo mismo en toda esta región de que eran caníbales y que por esa razón tuvieron que emprender una campaña de exterminio de parte de los tarahumaras y los primeros pobladores mestizos que llegaban aquí a la sierra para terminar con los cocoyomes por el problema del canibalismo no se sabe lo cierto es que se acabaron los cocoyomes o los acabaron lo cierto también es que ahí están las ruinas las ruinas de los cocoyomes las cuevas con casas adentro de las cuevas cuando yo voy a conocer acá abajo en la parte más baja de esta barranca que voy a conocer uno de esos sitios me voy encontrando en una cueva junto con las casas de los cocoyomes una construcción igualita que esta bien conservada en una cueva y dentro de una construcción como esa encontramos lo siguiente encontramos unos olotitos de un maíz pequeño estos olotes son de un maíz nativo dentro de una construcción como esta encontramos muchos de estos que son un olote de un maíz pequeño que más encontramos bueno quiere decir esto pues también que esto era un granero era un granero donde guardaban la cosecha de los cocoyomes y significa también que justo en estas tierras anduvieron los cocoyomes y que construyeron esto para guardar temporalmente su cosecha de maíz y quizá aquí estuvieron para aprovechar las pocas tierras que hay junto al agua que más encontramos allá en las cuevas de los cocoyomes encontramos en diferentes lugares encontramos este metate son diferentes a los metates tradicionales que son planos en la salida y este al mismo tiempo que servía para moler seguramente sus comidas servía de recipiente por la forma que curva que tiene encontramos también estas piedras estas piedras labradas que se hacen a veces de un molcajete que son piedras de río acá tenemos otro molcajete que son piedras de de río wow muy bonitas si encontramos también esta una piedra tallada que aquí no sabemos para qué serviría sino que pues seguramente algunas gente nos han dicho que probablemente para desgranar el maíz otros nos han dicho que para enderezar las flechas que usaban con los arcos son meramente comentarios de la gente que nos visita que nos dice que pudieron haber sido para eso encontramos otros otros molcajetes este que es de una piedra diferente que apenas empezaban a trabajar esto pero aquí lo que me llama la atención es la el sonido que emite esto lo cual nos da una idea de la de la dureza de la roca porque seguramente con rocas más duras que los molcajetes que la piedra van todos estos trabajos y aquí tenemos otro molcajetes que igual es una piedra de una piedra de río pero esto está un poquito más elaborado y más tiempo de uso voy a a traerme unas fotografías para mostrar estas bueno ya se volvió la casa Cocoyome que está en una cueva en una cueva si se fijan aquí los detalles los detalles que no es construcción de adobe sino son capas de suelo de lodo compactado que están en las cuevas lo cual nos da una idea que es anterior a la época del adobe que los adobes son cuadritos y se hizo una prueba de carbono 14 y arrojó que hace 840 años esto se parece mucho también al estilo de construcción de lo de 40 casas lo de Pakime si coincide más o menos también con la época con las fechas de no sé pero la casa de Cocoyome que está incrustada en la cueva en lo cual se pueden apreciar las capas de lodo con lo que fueron construyéndolas también se aprecia las puertas bajitas la madera que es madera rolliza con lo cual se construyó y es lo que soporta el peso de las paredes también podemos apreciar estas ventanitas estas ventanitas que están si bien es cierto las puertas son bajitas pero las ventanas están altas entonces no se no se sabe si o eran chaparritos por eso las puertas bajitas o pudieron ser altos por eso las ventanas estaban altas entonces son de las incógnitas que están en el aire ahí mismo se encontró otra otra casa Cocoyome que está igual en una cueva pero esta es de dos pisos con las puertas bajitas y este piso está bajito es de como un metro con treinta centímetros de alto y luego tiene el tiene el otro piso con la otra puerta y son puertas chiquitas y esto está al borde de un acantilado wow que padre si ok también en el municipio de Guadalupe de Calvo se encontraron otras otras casas de la cultura Cocoyome en las en las cuevas que son piedra piedra con lodo y allá se hizo la prueba de carbono 14 también y arrojó que hace aproximadamente 800 años se construyeron estas estas viviendas más o menos con la época de las de aquí del municipio de Huachochi que fueron las primeras que vimos aquí está otra casa otra casa Cocoyome en la cueva que padre se ve la verdad es padrísimo todo eso cuando cuando yo conozco todo esto todo esto de las ruinas de los Cocoyomes cuando después de haber conocido en este lugar esta esta construcción que son vestigios de la cultura Cocoyome fue realmente donde nos inspiramos para hacer este desarrollo conocido como Cocoyome para el sopesor ahora entonces nos inspiramos en los Cocoyomes para adoptar su arquitectura adoptamos también el nombre de Cocoyome para este lugar y además acuñamos un eslogan que define el concepto de Cocoyome y el lema el eslogan de Cocoyome es el reencuentro con el origen porque es la experiencia que pretendemos que vivan nuestros visitantes que se sientan como que se regresaron al pasado a tener un momento de acercamiento con la vida primitiva de nuestros ancestros pues es que todo eso está muy padre y compartírselo a la gente de esta manera y que vengan a vivir la experiencia precisamente como ustedes dicen yo creo que esto es algo muy impactante que la gente va a querer venir a ver todo esto porque pues es hermoso exactamente me quedo sin palabras con eso porque la verdad más que la gente que nos va a estar viendo en este video en esta cápsula que estén aquí y que huelen todo a la hora que están preparando la comida la vegetación el sonido de la cascada todo es algo que pues tienen que venir a experimentarlo la verdad porque solamente si van a saber lo que están viendo y van a vivirlo de esta manera entonces no sé si quieres agregar algo más en esto pues que el espíritu de Cocoyobre que es el reencuentro con el origen no solamente tiene que ver con la construcción con la arquitectura sino tiene que ver con la gastronomía del lugar tiene que ver con el estilo de vida del cual nosotros lo vivimos a diario y que pretendemos que lo vivan nuestros visitantes que básicamente es sentirse en paz tranquilo en silencio hacer una pausa un paréntesis de nuestra vida para para reconectarnos con con la naturaleza y eventualmente con con nosotros mismos entonces de eso de eso se trata Cocoyome por eso todo lo que estamos haciendo va encaminado a a crear ese ese entorno ese ambiente para que pueda provocar en nuestros visitantes ese ese momentum de 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 sentirse bien sentirse bien consigo mismo y en contacto conectarse con la naturaleza exactamente pues los invitamos a a vivir toda esta experiencia porque a mi en lo personal venir de la ciudad y vivir esto te sales de de órbita te te desconectas de todo y no te das cuenta en realidad ni siquiera ahorita yo no sé ni siquiera qué hora son y no me interesa saberlo soy una persona que siempre estoy checando por mis pendientes por mis citas por mi agenda por lo que sea y ahorita la verdad pues creo que es domingo cuando estamos grabando pero no me interesa saber ni la hora ni nada porque estoy disfrutando al máximo y demasiado toda esta experiencia entonces pues los invitamos a venir aquí a Cocoyome a que disfruten toda esta vista tan hermosa que tienen ellos para ustedes chau y Gracias por ver el video.